Hola, muy buenos días. Para el día de hoy, un tema muy interesante. Congruencia y semejanza en los triángulos. Vamos a mirar el concepto y algunos criterios. Así que, prestemos mucha atención. Criterios de congruencia. En matemáticas, congruencia quiere decir que dos figuras son exactamente iguales. Tienen la misma forma, tienen el mismo tamaño, lados son iguales y los ángulos también. Ahí el símbolo de la congruencia. Los criterios de congruencia. El primer criterio, lado, lado, lado. Observemos el triángulo amarillo y el triángulo verde. Miremos los lados. 15, 15, 12, 12 y 10 centímetros. Fácil de entender. Segundo criterio, lado, ángulo, lado. Triángulo verde, triángulo amarillo, son rectángulos. El ángulo, 90 grados. Y los dos lados son exactamente iguales. 15, 15 y 10 centímetros. Ese es el segundo criterio de la congruencia. Observen bien. El tercer criterio. El tercer criterio. Al lado. Esto significa ángulo, lado y ángulo. Observen los ángulos, sobre todo. Ángulo de 55 y de 35. Y el lado de 12 centímetros. Los criterios de congruencia son condiciones que se tienen que cumplir para que dos triángulos sean exactamente iguales. El primer criterio. Lado, lado, lado. Segundo criterio. Lado, ángulo, lado. Observen el ángulo. Fusionamos exactamente iguales. Los triángulos en su semejanza, observen. Aquí tenemos el símbolo. Dos triángulos son semejantes. Sí tienen la misma forma, pero diferente proporción. Observemos. Triángulo A, C, B, 3. 3 centímetros. Y este lado, 6 centímetros. Este lado, 5 centímetros. Le corresponde al lado de E. Entonces, seguramente 10. Para ello, formamos la proporción. AC es ADF. Como AB es ADE. DE no lo conocemos. Así que despejamos. Así que despejamos. Y nos da como resultado DF por AB. Y lo dividimos entre AC. Que reemplazando, 3 es a 6, como 5 es a X o interrogante. Hacemos la multiplicación. Hacemos la multiplicación. 6 por 5 es 30. Dividido entre 3 nos da 10. Otro criterio. Dos triángulos son semejantes. Si tienen dos ángulos iguales. Ángulo recto. Que tiene 90 grados. No importa el tamaño del triángulo. Y el ángulo B con el ángulo E. Que tienen 45 grados. Y si observamos las medidas. Son proporcionales. 6 con 9. Y el 8. Y no sabemos exactamente cuánto mide el lado FE. Hacemos la proporción. Conecta razones. AC es ADF. Como CB es AFE. Que no conocemos. Despejamos. Lo hacemos o reemplazamos con los números. O las medidas de los lados. Y esto nos da como resultado 12. Este es un ejercicio. Para entrar al siguiente tema. En un solo triángulo. Tenemos un ángulo en común. Ahí observamos los dos triángulos. Prácticamente el de color azul. Y morado. Tenemos las sombras. Que se forman. O sea la pared. Es como una sombra. Y. Con ellos. Vamos a realizar el ejercicio. Este ejercicio lo realizan en casita. Leen muy bien. Prácticamente hacen la proporción. Y reemplazan. Esto muchachos. Ha sido todo por hoy. Así que. En el próximo tema. Los estamos esperando. Para que. Adelantemos con el teorema de Tales. Y. El Triángulo de Pitágoras. Y el Triángulo de Pitágoras. Son temas que ustedes ya. Los han escuchado. Les sugiero que vayan. Investigando. Vayan. Haciendo las consultas. Para que así. Podamos entendernos mejor. Hasta una nueva. Oportunidad. Son temas que usted. Otra. zet de особеннотов. Según las بع Carolina para salir. El Triángulo de Pitágoras. El Triángulo de Pitágoras.